Gracias, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que las fuerzas militares y de policía han perdido control territorial tras la firma del acuerdo de paz con las FARC. Agregó que se activará un plan para mejorar sus capacidades. El escenario fue la base militar de Tolimaida frente a la tropa mientras les agradecía. Expresarles nuestra gratitud. El ministro hizo una pausa para hacer lo que llamó una reflexión, pero fueron varias. La primera sobre la pérdida de control territorial en varias zonas del país. Antes y después del proceso de paz del 2016 hemos venido en situaciones reales de deterioro en el control de los territorios que tiene que estar a cargo de la fuerza pública. Para los analistas reconocer lo que sucede es un paso importante para enfrentar la realidad del país. En primer lugar reconoce que Colombia enfrenta un desafío que sobre excede, que sobrepasa las capacidades actuales de la fuerza pública. En segundo lugar es importante porque reconoce que tiene que haber un incremento en ese pie de fuerza y que la fuerza pública tiene que copar todo el territorio. La otra reflexión fue sobre el fortalecimiento de la fuerza pública. Pero nos encontramos además con una fuerza pública disminuida por muchas circunstancias. Y entonces empezamos a definir cómo incrementamos la capacidad de la fuerza pública. Y anunció que el otro año habrá 16 mil soldados y 20 mil policías en los territorios. Se abre la puerta a una reconfiguración o al planteamiento de una nueva estrategia militar en Colombia, producto de los fracasados intentos de acercamiento o negociaciones de paz, como se les dice coloquialmente, con el ELN y las disidencias de las FARC. El ministro de Defensa también dijo hoy que el ELN tiene en su poder cerca de 38 secuestrados y categóricamente aseguró que ese delito hay que llamarlo por su nombre porque no son retenciones.